Bueno, la información del momento, el presidente Gabriel Boric habla a esta hora en el Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar. El gobierno debería dedicarse a gobernar por lo que dijo el expresidente. ¿Cómo responde a esas críticas con ex-mandatario? Me parece que es legítimo que el expresidente Piñera tenga una visión crítica de nuestro gobierno, tal como nosotros tenemos una visión muy crítica de lo que fue el suyo. Y tiene derecho a expresarlo. Bueno, que no les quepa duda de que nosotros estamos plenamente preocupados y ocupados en la seguridad de nuestros compatriotas, en enfrentar el alza del costo de la vida. El Plan Chile Apoya ha estado justamente abordando aquello. Estamos con un gran despliegue en materia de seguridad. Y a mí me gustaría hacer otra reflexión. Yo lamento de que un ex-presidente se esconda durante todos los meses de campaña y de su visión respecto a la opción del plebiscito solamente después de terminado este. Yo esperaría de que en una persona de Estado primen las convicciones y no solamente la táctica electoral. Claramente prefirió decirlo hoy día, cuando muchos estuvieron callados durante mucho tiempo para no aparecer en escena. Y eso me parece que en un momento en que se decide algo tan importante para Chile es lamentable. Ahora, la tranquilidad es que el proceso constituyente que el pueblo chileno nos ha mandatado a todos y a todas a darle continuidad está encauzado. Eso va a seguir. Las conversiones están al interior de los partidos. Y espero que eso pueda tener humo blanco pronto. ¿Espera que el ex-mandatario tenga mayor autocrítica a lo que fue su gestión de gobierno? No, yo no soy quien para decirle cuál es la actitud que debe tener. Eso lo juzgará el pueblo chileno. Muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Ahí están las palabras. Ahí están las palabras del presidente Gabriel Boric. Esto en respuesta a una entrevista que concedió el ex-presidente Sebastián Piñera en donde él criticó al actual gobierno. Dice en aquella entrevista, Pati, que el gobierno del presidente Boric se ha dedicado demasiado a la campaña o se dedicó demasiado a la campaña del plebiscito y descuidó las preocupaciones de la gente. Claro, decía ahí también, se la jugó por el proyecto de constitución más allá de la cuenta. Ahora no puede pautear lo que viene. Parte de esta entrevista que dio el ex-presidente, recordemos que no se le había escuchado, no había mencionado ninguna opinión al respecto, al menos durante el periodo previo al plebiscito. Por eso ha llamado la atención ahí esa entrevista que dio el día de ayer y ya escuchábamos ahí la respuesta del presidente Gabriel Boric.